Como en cada temporada de lluvias y desde hace más de un lustro, este jueves un verdadero río de chocolate con heces de personas y animales volvió a inundar varias calles del norte de la mancha urbana. Lamentaron vecinos afectados. José Soto es dueño de un pequeño taller de talachería por donde no únicamente pasa ese afluente. También frente a la puerta principal de su negocio se acumula el líquido en una alcantarilla junto a montoneras de basura. Es altamente insoportable por varias horas el olor fétido a desechos de todo tipo. Prefiero encender un cigarro y meter a mis pulmones el humo de eso. Aquí veo pasar el afluente y detesto cuando se queda frente al establecimiento, dijo al respecto. Los miles de litros de aguas negras que forman el río mencionado sale de una pequeña zanja proveniente tanto de un fraccionamiento privado como de varios establos de los alrededores. denunciaron desde hace varios años los vecinos de la colonia Agüehuete. Y entonces avanza por la inclinación de las calles, varias cuadras hacia abajo sobre la 20 poniente y empieza a perderse cerca de una escuela primaria y de un puente alto, recordó Soto. El problema, finalizó, es que por ahí quedan varios pequeños negocios de comida y es el paso de decenas de personas que evitan ser alcanzadas por la salpicada su ropa de un auto que camina a alta velocidad. Con información de STV Atlixco Puebla, Sofía Martínez.